¿Cómo andas? ¿Estoy bien? Bien. ¿Cuánto están cada una? Mil pesos. Ah, bien. ¿Estás hace mucho acá? Sí. ¿De qué hora estás? De la 8, por ahí. Ah, bien. ¿Toma? Ahí hay 40 mil. ¿Para quién es? ¿Para usted? ¿Seguro? Sí, se lo regalo. ¿Por qué? Nah, estuve haciendo Uber toda la noche, pero quería regalárselo a alguien que esté trabajando. Así, bueno. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Hasta luego.